Queridos estudiantes en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo tema relacionado también con las unidades de la lengua pero que tiene que ver con la morfología y sintaxis qué es la morfología la morfología es una rama de la lingüística hablando de la lingüística que recién se puso en pie para hacer un estudio mejor de la lengua la morfología se encarga del estudio de la forma de las palabras y de su composición recordemos la morfología es la ciencia que se encarga del estudio de la forma de las palabras y de su composición para ello necesitamos de que de las palabras que son las palabras pues son ideas puesto que la lengua constituye un conjunto de signos relacionados entre sí podemos hablar de signos que transmiten comunicación por ejemplo un semáforo que no sé si está en color rojo nos permite detenernos no estos signos ayudan a la comunicación vamos a definir el morfema que es el morfema es la cada palabra o parte de la palabra que tiene significado que es la raíz donde está la mayor carga significativa de la palabra la unidad más pequeña de la lengua que tiene significado eso es un morfema aquí hay un ejemplo arbolitos de lo que habíamos explicado anteriormente la raíz en este caso sería árbol y tos vendría a ser el morfema o que vendría a ser en este caso masculino y la s que vendría a ser plural en este caso como hemos visto se ha podido descomponer para saber el verdadero significado de este ejemplo de la palabra arbolitos hemos dicho que árbol es la raíz y tos es el morfema que vendría también a ser un sufijo o vendría a ser el género masculino y vendría a ser plural ahora que es la sintaxis la sintaxis es la parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y expresar conceptos de esto se encarga la sintaxis pero antes de que existiera la sintaxis lo que se hacía realmente o antes de que exista perdón la lingüística lo que se hacía era gramática y para el estudio de todas estas lenguas lo que se tenía como modelo era el latín que era considerada una lengua superior también dentro de este tema podemos destacar que hay unas corrientes gramaticales donde se revisa o se estudia la normativa tradicional que a que se refiere esto pues es la aquella que establece normas o reglas gramaticales que se deben respetar dentro del campo del estudio para saber el arte de hablar y escribir correctamente realmente vivimos en una sociedad en la que le damos poca importancia al arte de hablar y escribir correctamente si bien dicen que según como tu escribas se representa tu personalidad y realmente vemos o hemos visto descuidada esta parte de tratar de escribir correctamente debemos utilizar correctamente lo que son las normas o las reglas ortográficas muchas de las personas se olvidan de tildar las palabras agudas graves es esdrúculas y es una cosa tan sencilla y básica que debemos tener presente para poder escribir correctamente también nos hemos olvidado quizás por la vida cotidiana que llevamos que en una oración siempre debe existir concordancia pero dicen yo con tal de hacerme entender hablo como yo quiero y esa no es la verdad la realidad es que debemos también tratar de que en una oración siempre haya concordancia y en la cual se pueda incluir el género el número en relación con el artículo con el nombre con el adjetivo con el pronombre y el verbo como lo vamos a ver en un ejemplo en este caso miren está estructurada correctamente esta oración dice Daniel que sería el sujeto compró que vendría a ser el verbo una caja de leche en el super maxi vemos que realmente hay una coherencia una concordancia en toda esta oración porque hubiese quedado diferente si hubiésemos puesto Daniel una caja de leche compró en el super maxi también podríamos decir si queremos cambiar la oración podríamos decir en el super maxi Daniel compró una caja de leche lo que no podríamos decir sería de leche una caja Daniel compró en el super maxi si debemos buscar una concordancia en una oración recordemos que siempre en una oración debe haber sujeto verbo y predicado y un complemento directo o indirecto para que tenga lógica o tenga concordancia esta oración gracias por su atención